Hola amigos de Youtube, soy su camarada 234 Bandicot y hoy les vengo a hablar de algo que les pasa a todos en la escuela, sí, los grupos sociales. Hay muchos grupos sociales distribuidos a lo largo de la escuela, y aquí les mencionaré algunos. Comencemos. Primer grupo los populares. Todo el mundo conoce a este grupo, y en la mayoría de los casos casi todos los de un salón son de esta calaña, esta clase de grupos es la que generalmente reta a los profesores y son lo que se creen los mejores, aunque sean para mi una reverenda mierda y los que se la pasan copiando tareas porque los muy huevones no tienen tiempo, suelen ser muy creídos y por lo general son idiotas. Estos tíos se creen mucho porque supuestamente están bien guapos, sigo diciendo que son para mi una mierda, XD, también son de esos que son muy buenos ligadores saben enamorar fácilmente, cuando uno de esta clase está solo no hace nada pero cuando están en grupo son un pinche desmadre. Segundo grupo los sabelotodos. Este grupo es el que por lo general no tiene vida social pero tienen unas excelentes calificaciones, los populares aquí también entran pero a los sabelotodos los mangonean, y les prometen cosas que nunca van a hacer, los usan para sus propósitos y luego los desechan, por lo general estos tíos son muy tímidos y rara vez los ves con gente que no sea de su misma categoría, les encantan por lo general los cómics o el anime, y suelen ser muy chidos con los demás pero muy, muy tímidos esta clase de gente me cae bien. Tercer grupo los aventados. A este grupo se le conoce como el líder de la manada, porque son los que se avientan a cualquier cosa, suelen ser chidos y a veces unos gilipollas, también suelen ser unos romeos de primera categoría, no son tan tontos como los populares pero se hacen mucha fama con las hazañas que han hecho, de estos tíos no tengo mucho de lo que hablar. Cuarto grupo los amigueros o platicadores. Estas personas son de las que se hacen amigos en cualquier lago y les vale madre algunas cosas, suelen ser muy buena onda pero también tienen su lado obscuro, cuando van solos hacen lo que sea para estar por lo menos con alguien y generalmente conocen a dos tercios de los estudiantes de la escuela. Quinto grupo los hemos o emocionales. A estos tíos les da por ser pesimistas o expresarse de todo, suelen ser muy solos y cuando andan en compañía se quejan de todo, suelen dar todo por amor y pueden llegar a ser unos enemigos fuertes, no es recomendable que uno se haga enemigo de ellos, dado que como, supuestamente están un poco chalados pueden llegar a cosas inimaginables, pero también suelen ser o escribir poemas o canciones. Sexto grupo los nacos o valemadres. A estas personas son fácil identificarlos, dado a su cortas y monognonas conversaciones, y por el hecho de que todo les vale madres, llegan a ser iguales a los aventados pero más radicales, valiéndoles lo que les pueda pasar a las terceras personas. Bueno este es el último grupo, si se preguntan de dónde saque todo esto, sólo responderé que así es mi escuela, llena de grupos, y a mí en lo personal no me gustaría estar en alguno de estos grupillos. Bueno espero que les haya gustado y espero aún más que pueda subir más cosas sobre la escuela, aquí se despide su amigo 234 Bandicoot. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!